Esta mañana el doctor Vinicio Sarmiento, delegado del Consejo de la Judicatura de Zamora-Chinchipe, indicó que mediante el recorrido realizado a las instalaciones donde funcionará esta dependencia en la localidad, se han tomado en cuenta las adecuaciones necesarias para el servicio que será entregado a los usuarios. Bien, el objetivo es que la ciudadanía conozca los beneficios que va a tener el nuevo edificio que hemos arrendado aquí en la ciudad de Zamora, en la provincia de Zamora-Chinchipe, en donde unificaremos ya la presidencia de la Corte Superior, el Tribunal de Instancia como es la sala única de la Corte Provincial de Justicia de Zamora-Chinchipe, el Tribunal Penal, los dos juzgados penales, dos juzgados civiles. Sumado a esto, indicó también que en los próximos días se realizará la inauguración de las salas y ventanillas de atención única para el usuario. Estos servicios, a decir del delegado del Consejo de la Judicatura, serán entregados a la ciudadanía en varios idiomas. Y además estaríamos inaugurando en los próximos días las salas y las ventanillas únicas de atención al usuario, es decir, los abogados ya no van a estar deambulando o perdiendo el tiempo ubicando a los juzgados en los diferentes pisos. Toda la atención va a ser en la planta baja, todos los problemas intentamos solucionarlos en esta planta, en donde estaremos utilizando idiomas como es el castellano, el español, el shuar y el quichu. El doctor Sarmiento detalló además sobre la campaña en contra de la usura que lleva actualmente el Gobierno Nacional, refiriéndose a los temas de recompensa y tomando en cuenta también la colaboración de las personas en evitar acceder a estos préstamos ilegales. A nivel nacional ya lo hemos iniciado, pero como había dicho no solo hay grandes usurarios ahí, y los más perversos son los pequeños, los que deambulan en los mercados. Entonces a estas personas se les va a hacer una persecución prácticamente para que dejen de explotar a nuestra gente, en donde cobran 3 dolaritos diarios, 5 dolaritos diarios, 9 dolaritos diarios, pero que al final del mes están cobrándole mucho más del 10%, o sea, ya el 10 ya es usura, pero llegar al 20, 30, hasta el 40% de interés diario, de interés mensual, ya estamos hablando pues ya de cuestiones completamente contrarias a la legalidad, ni siquiera de la racionalidad de las personas. Para el informativo Visión, reporta Yanela Godoy. ¡Gracias!